Lina de... Isonja. Iguali, Batista, Pergoles. Pergoles. Toca. Todringo, queridos. No, no. Te ja, Cartista, Cannili la, Cannili la, Cannili la, Ileto, Seresta. Ileto, ¡Gracias! 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 Pero él como que no la asimila con el que le encanta. No le vi de dónde viene esta pieza, pero sí se trata de que aún no asimila que está muerta. Ajá. Pero quiere despertar ahí, o sea, para que ya no duerma más. Sí, que está muerta es una conclusión que tú sacas, porque nunca dice que está muerta. Bueno, es una conclusión porque ya tienes tres días que estás durmiendo. Ah, exactamente. O sea, no están diciendo exactamente que ya está enterrada, solo que usted dice que Nina, Nineta, es como Ninita. Por ejemplo, Canzone, Canzone es una canción, Canzone es una cancioncita. Nineta es el significado de Nina. Entonces, de estar siendo la niñita, no sabes si es una mujer o una niña. No se pone a su hija, ¿no? Probablemente no se sabe. Así como dices, realmente en esta nación no se sabe mucho. De hecho, se la atribuyen a la perrocesis, pero no es una mujer. Hay gente que dice que no es una perrocesis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Chiam. Chiam. Nuevamente. O sea, la de la persona es fácil y no saben exactamente lo que es la misma. Entonces, tampoco saben de dónde viene, o sea, si pertenece a algo. Pero aquí lo que le está diciendo es que la niñita, que probablemente es una niña o una mujer, no sabes, tiene tres días que no se levanta de la niña. Así, textualmente es lo que le dicen. Tres días que no se levanta de la niña. Píferi, tífali, tífali, tífali. Que suenen los píferis, las campanas, los sémpagos. Que suenen todos los ruidos del mundo. Despiértate, mía. Despiértate, mía. Despiértate, mía. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Eso es lo que dice, literalmente, tífali, tífali. Ahí. Entonces, puede ser que tú digas que esto es una poesía que dice que es una persona que ya murió y no lo acepta y lo asimita también. Pero yo creo que es todavía un poco más. O sea, el cadáver de mí mantiene tres días en una cama. No sé. Aparte, ¿quién es ese momento que te lleva a esa parte? No lo sé. O sea... No sé, o sea... No sé. Y hace la cosa de empezar a hacer una cama y siento que no me gusta. No me gusta. Eh... Bien. Entonces, sobre eso trabajemos. Eh... El tempo me parece bien. Nada más no te vayas tan para atrás. Te quieres echar el tiempo para atrás. Es que cuando empezaste el tiempo, te quedaste bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. por qué se están hiciendo. Ahí. Entonces, este... vamos y ir al впado, como si fuera a segunda vuelta, y llegamos acá y veamos aquí. El patrista querida, querida, querida. ¿Tienes tu partícula? El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. El patrista querida, 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 querida. ¿No te puedes hacer una pequeña pausa para respirar, mamá? No te quedes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No estaba metiendo nada. Sí, 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 sí. Pero no es grave, ya ahorita ya lo corregiste. ¿No puedes tocar este rato? ¿No puedes tocar este rato? No, 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 no. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Respira, respira. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Respira, respira, respira. Respira, respira. Ajá, puede ser hasta más lejos. Y respira. Esa pierna chica. Cuando pase el aire con el infante. Esa pierna chica. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Le queda bien? ¿Esta está muy bien para hoy en la noche? ¿O sea, la conoce? ¿Le queda así? ¿Le da bastante? ¿Queda muy bien? ¿De lo que estoy hablando son más de pesaditos, de dinámicas? ¿Cuál es? 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 Respira, respira, pero buscas una vez en tu respiración. Yo lo uso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?